Buenas noches mi raza, quédense mi raza, aquí está su compa Mr. Trucha, mis amigos, chequen, aquí venimos de Prado Lake, este, fuimos a tirarle la trucha, mis amigos, y pues, este, hubo acción, sí hubo acción, cometimos varios errores, se nos soltaron muchas, pero pues como siempre, es la primera vez que vamos ahí, y pues creo que voy a volver por la revancha, este, se me escapó una trucha de, como de 10 libras, mis amigos, este, yo no la miré, pero brincó, y los que le miraron la trucha, que fue varia gente que estaba ahí alrededor, este, me dijeron que era una trucha de mínimo unas 9, 10 libras, entonces, pues ya me quedé bien triste, y pues ni pecas, así es la pesca, esta vez ganó la trucha, un saludo para todos, un saludo para la gente que se acercó y a saludarme, que me conoció, este, la neta me da gusto que, que sí, que gente diga que, que mira mis videos, y que, que si yo soy mister trucha, y pues, me da un poco de pena raza, pero pues gracias, gracias, este, por ver los videos, se los agradezco de corazón, un saludo para el guitarrero que andaba ahí, con su requinto, con su requinto, échele ganas a la música compa, este, y pues un saludo para todos raza, este, hubo poca acción, atrapamos como unas 5, se nos soltaron, este, tuvimos varios errores raza, se nos soltaron como unas 4 o 5 más, entonces, creo que vamos a volver por la revancha, este, no sé cuándo, no sé cuándo vayan a echar otra vez truchas, entonces, vamos a chequear el calendario, para ver cuándo echan, y les vamos a caer por la revancha, entonces, ahí estamos raza, muchas gracias por ver el video, gracias por el apoyo, y pues, ahí estamos raza, creo que ya volvió, se siente pesadita, finally, creo que no traigo nada, el mismo maestro, pero, oh, sí, ahí viene, acá, acá, wey, no, pues, nada, está pequeñita, pues, ya he perdido una, bueno, todavía no sale, pero, no, se ganchó con esta, ya, thank you, falta y estén en la mía, eh, cómo va a estar en la tuya, a ver, finally, ir a mi caña, no, que no la iba a maltratar, yo apenas se lo quité a la mía, ya, ahí está, el mismo que tú tenías, ya, salió con el, la cola de rata esta, ya le cambió la cara, a ver, ya está, a ver, pinche Juan, y el primer tiro, les dije que íbamos a hacer una allí, si, a ver, pero tiene que, a ver la cara, pinche Juan, no, pues, sí, a ver, ahí está mi compa Juan, a ver, a ver, Juan, vamos a voltearse para acá, y con el mismo, ahí está la, ¿cuál, la cuarta va a dar? tengo una más grande, déjale, hago el par, tengo, las negras de tu amigo, aquí tengo esta, thank you, allie vuelvo, oh, 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 thank you, you're welcome, ¿Puedo recordar para mi YouTube channel? Oh, yeah. Mira, amigos. La de mi camarada. Yeah, rainbow trout.